Alemania, Brasil y Argentina no fueron los únicos favoritos que tuvieron un inicio de Mundial algo complicado. Los españoles también sufrieron ante la temida potencia de Cristiano Ronaldo, quien anotó los tres goles que le permitieron dejar el compromiso 3-3. Tras la finalización de la primera ronda de juegos, algo queda muy claro en este Mundial, no hay favoritos y cualquiera puede dar la sorpresa a EditPost.